¡Larry! Una vez dicho esto vamos a pasar ya a comentar la primera de las aldeas, la primera de todas es del jugador Virus que está aquí en nuestro clan, a ver si te encuentro que creo que estás por aquí, aquí estás efectivamente y eres un ayuntamiento 8, ayuntamiento 8 casi al máximo porque bueno los goles creo que los puede subir un nivel más así que hazlo cuanto antes, el rey lo tienes al máximo. Está bien, las estrellas de guerra están bastante aceptables, están bien y vamos a ver qué tal está tu aldea, bueno eres ayuntamiento 8 y estás subiendo al 9, creo que tendrías que haber esperado un poco más para subirle al menos los muros al 8, te va a costar ahora, bueno no es que te vaya a costar pero deberías plantearte ser 8,5 para subir los muros. En cuanto al diseño me gusta bastante, no sé si es tuyo o lo has visto por internet pero está bastante bien, bueno quizás a ver por aquí con terremotos te pueden hacer un destrozo importante, pero es un buen diseño de farming y de tropas creo, tiene almacenes separados, los dos las torres de magos bien distribuidas, antiarios forman un triángulo, encuadrados los morteros, creo que está bastante compensada, todo al máximo excepto los muros que digo que cuanto antes mejoralos, no los retrases que si no luego se acumulan y son un lastre. Pero el diseño me gusta y creo que tienes bastante buen nivel, así que nada, dale mucho ánimo y ponte a farmear bastante que ahora cuando subas ayuntamiento 9 vas a tener mucho mucho que mejorar. Un fuerte saludo evidentemente, gracias por estar con nosotros aquí en el clan y ayudarnos en las guerras. Y vamos a pasar al siguiente jugador que es Ronse, Ronsef si efectivamente, no me has dicho tu, a ver aquí, creo que me has escrito si no me equivoco tu código de jugador. 2, 9, 1, U, R, I, I, 82, bueno no me deja, me dice que es incorrecta, no se porque voy a buscarte por el clan, U, 9, I, U, 8, 8, V, aquí está el clan, si efectivamente. Y Ronse, que no tengo encontrado bien el código, aquí estás, vete en al clan, muy buenas donaciones. Y, ah, es que me has escrito mal el código, revísalo porque me has puesto 2, 9, 1, R y es 2, 9, 2, ten cuidado con eso, vale. Bueno, eres ayuntamiento, no se si 8, 1, uf, 8, 10, 9, 5, bueno ahora lo vemos, uy que te pierdo, aquí. Bueno, como veo tienes los reyes todavía bajitos, 10, 8, payuntamiento 10, que ahora veremos que eres, deberías mejorar la reina al 10 cuanto antes. En cuanto a tropas, montapuercos están bien, mejorate los golems al 4, aunque si quieres empezar a planear por aire, mejor antes que los golems, mejorate los abosos de lava. En cuanto a los hechizos, puedes mejorar la curación y las estrellas, 548, no están nada mal. Vamos a ver el diseño. Bueno, eres un 8,11, un 8,10, bueno supongo que en guerra ayudarás bastante porque, aunque bueno, si lo pretendes que sea un ayuntamiento 8,10 como digo, para ayudar en guerra, porque tienes aquí el castillo del clan mejorado, o no se si lo has mejorado. Bueno, pero tienes muy poco peso en guerra, te recomiendo que para planear ayuntamientos 9, que seguro que en guerra ayudarás muchísimo, lo mejor que puedes hacer es mejorar dragones. Los mejoras al máximo, nivel 5, y mejoras los hechizos de rayo al máximo. Y te digo que llevándote 4 rayos, 2 terremotos y una rabia, puedes planear casi cualquier ayuntamiento, por no decir, todos los ayuntamientos 9. Así que piénsalo si estás planteando este diseño como esta aldea para ayudar en guerra a tu clan, ¿no? Medio a modo de ingeniera, 8,10, la verdad es que bueno, tienes poco peso y creo que está bastante bien en cuanto al diseño, me gusta. Puede valer como diseño de ayuntamiento 8,5 fácilmente, ayuntamiento centrado, etcétera, los morteros cuadrados, aquí los antihéreos, está bastante bien la verdad. Me gusta que tienes bastante buen nivel, estás mejorando los muritos y nada, mucho ánimo y bueno, estás con la reina al 10, así que perfecto. Como digo, me parece que tienes muy buen nivel y ojo, si algún día quieres pasarte por Zolocotroco, creo que con el poco peso que tienes y lo mucho que puedes aportar en guerra, serás bien recibido. Así que yo ahí te dejo la invitación y un fuerte saludo y gracias por participar en la sección. Vamos a ver a Luis Alberto, que creo que me has puesto tu código del clan. Guerreros, clan de nivel 9, efectivamente, y vamos a ver dónde está Luis Alberto, aquí estás, el líder del clan, ayuntamiento 9, con 934 estrellas, muy buenas estrellas. Bueno, tienes reyes bajitos y tienes 900 estrellas, o sea, muy muy bien para tu nivel, la verdad, esas son unas estrellas magníficas, en cuanto a tropas, perfecto, todo al máximo. Y creo que puedes mejorar, mejoras trocecitos de oscuros y harán pues centrarte en los reyes, que supongo que será lo que estás. En cuanto al diseño, vamos a ver, vale, tienes el ayuntamiento 9 que subí, está un poco desfasada la aldea, sinceramente, te voy a ser franco. Y te diría que, bueno, si quieres puedes copiarte el diseño que tengo yo actualmente ahora, que lo voy a subir al canal, porque me va bastante bien y es anti 2 estrellas, o sea, que puede resultarte interesante. Del diseño no voy a comentar mucho porque está en el canal, aunque como digo ya que está un poco desfasado porque tiene su tiempo. Pero en cuanto al nivel de defensas, todo al máximo, ballestas y eso, todo al máximo, ayuntamiento 9 completo y los muros. Vamos a ver que estás mejorando. Ah, torres de arqueras, quizás, quizás las estés subiendo ahora poco a poco, está bastante bien, tienes muy buen nivel de ayuntamiento 9, muy alto, muy buenas estrellas. Y nada, enhorabuena por este trabajazo que lleva detrás de sí todo este progreso en tu aldea, vale. Y lo dicho, si quieres, fíjate en el diseño que tengo, que lo voy a subir al canal y si lo necesitas, pues ahí lo tienes. Un fuerte saludo a ti y a tu clan y muchas gracias por participar en la sección. Vamos a ver ahora a Enrique Argentos. Vamos a ver cuál es tu código del clan, que sí me lo has escrito aquí. Aquí está, Argentinos Full. Ah, bueno, no es Argentos, es que creo que te has comido la I en el comentario. Ese es Argentinos Full. Y eres Enrique, aquí está, vale, ahora entiendo el comentario. Perdona, eres Ayuntamiento 10, ay, perdón, Ayuntamiento 8, co-líder del clan, basta, no están mal las estrellas, no es 60, puedes subir a Saúl todavía, subo que todavía te quedan Ayuntamiento 8 porque tienes Rey al 10. Tienes todavía los montapuercos por subirlos, mejora los al 4 y después ya céntrate en los golems y pues no descuides las Valkirias que nunca están de más. Vamos a ver qué tal diseño tienes. Entonces, una modificación bastante interesante, creo que sí, del diseño que subí de guerra. No, no es modificación, creo que, no sé, es modificación o directamente lo has puesto para, sí, creo que igual sí es para guerra, vamos, o sea, para farming. Creo que está bien, la verdad, aunque bueno, sobre todo para proteger oscuro por lo que veo, porque los almacenes están exteriores y tampoco son tan importantes. En cuanto al diseño, bueno, poco comentar, está en el canal, las tropas están, o sea, las defensas están al máximo, eso está perfecto y pues nada, dale mucho ánimo a esos muros, ¿vale? No sé si el controlador o no, el controlador creo que también está al máximo. Te diría que mejorasen los recolectores, que no está mal, sobre todo los delixir, porque te levantas al día siguiente y tienes bastante buen elixir cuando, después de acostarte, o sea, que mejora los que siempre ayudan y nada, pues veo que estás con los muros, así que mucho ánimo con tu aldea, que vas bastante bien y un fuertísimo saludo Enrique, a ti y a todo tu clan y como digo, gracias por participar con nosotros. Vamos a ver a Tiago, que me has mandado tu código directamente, así que supongo que aparecerás ahora. Aquí estás, Tiago, clan latino, mejor porque me dijiste que estabas en el clan pollos hermanos, menos mal que porque creo que te has salido. Bueno, tienes poquitas estrellas para Ayuntamiento 9, supongo que es que te has centrado en Reyes, porque los tienes 17-16, bastante, bastante bien, y en cuanto a tropas, están perfectas. ¿No has desbloqueado Dawns a huesos? Ah, bueno, bueno, es que creo que eres un pedazo de Ayuntamiento 8,5, muy, muy, muy bueno. Te digo que si has desbloqueado las brujas ya que pesan mucho, merece la pena que desbloqueen los sabuesos, los mejores y plenes por aire en Ayuntamiento 9, ¿vale? Son bastante OP los ataques que hay ahora mismo, y efectivamente, qué pedazo de Ayuntamiento 8,5, la verdad. El diseño que subí, y guau, es que es un lujo poder ver Ayuntamientos así, vamos, porque fijaros, bueno, tiene mucha paciencia, mucho trabajo mejorar todos los muros al 10, y aún ni habías construido el cohete de defensa nuevo, o sea, puf, qué trabajazo tiene esto. Me parece perfecto que lo estés subiendo ya, creo que con este nivel de muros es lo idóneo, y bueno, te diría que en guerra te van a planear mucho, ¿vale? Así que, bueno, no has mejorado ni los almacenes, mejoralos, no suben el peso de guerra, si quieres. Incluso el almacén de Elixir te roba menos si lo subes de nivel, y como digo, no sube el peso. También te diría que mejoras, es que construirás el otro controlador. El otro controlador tampoco tiene bastante poquito peso, así que puedes mejorarlo si quieres. Y pues, ¿qué más? Estás muy bien con estos cohetes de defensa. Ya supongo que sabrás que lo siguiente es la Torre de Magos, el nuevo edificio de construir, pero por lo demás, tío, está perfecto. Reyes muy bien mejorados, o sea que chapó por cómo tienes la aldea. Un fuertísimo saludo, y la verdad es que es todo un ejemplo de ayuntamiento 8.5 puro, a seguir para todos los que estéis pensando en ser este tipo de ayuntamientos. Un fuerte saludo, y muchas gracias por mostrarnos tu pedazo de aldea. Vamos a ver ahora a Demsake4, que me has mandado también, creo, tu código de jugador, a ver si es verdad, y te encuentro rápidamente por aquí. Aquí está, Demsake4, líder de los Black Ops, ayuntamiento 9, o 8.5. Ahora vemos que eres, bueno, reyes 10.9, bastante bien, ya los tienes casi la reina al 10. Has desbloqueado sabuesos, así que si quieres empezar a planear, ya que has desbloqueado sabuesos, mi consejo es que los mejores al 2, los sabuesos y ataques por aire. Pero para eso tienes que mejorar los hechizos, tienes que mejorar al máximo la rabia y la curación un nivel más si quieres, y después los montapuercos al 5, y colmes al 3, 4, etc. Vamos a ver qué tal diseño tienes. Bueno, eres ayuntamiento 9 ya con las ballestas. Me parece bien que solo las tengas al 1, ¿vale? No las mejores, te diría, los anteriores sí está bien que los mejores. Es decir, los anteriores, déjalos al 7. Ahora bien, mejorate los números, que es lo que estás haciendo, mejorate los muros todos a nivel 9, y ya a partir de ahí puedes empezar a pensar lo de subir las ballestas al 2. Mientras tanto, déjalas como están y mejorate los reyes, por lo demás, bastante bien. El diseño, bastante bueno, creo que no está mal, está equilibrado. Almacenes separados, las torres de magos formando aquí un cuadrado, como los antiaéreos y los morteros a su vez. El castillo del clan centrado, etc., etc. Así que creo que no es mal diseño. Quizá te entren fácilmente para robarte los cubos y tal, pero es un diseño proporcionado, o sea que no me disgusta. Así que nada, un fuerte saludo, mucho ánimo con esos muros y con tu nivel de ayuntamiento 9, y como digo, mucha suerte con tu clan. Un fuerte saludo. Vamos a ver ahora el siguiente. Luis Alberto, a ver si apareces por aquí. No, Luis Alberto, ya me has escrito. Sí, digo, creo que los guerreros ya te he revisado. Así que nada, vamos a pasar al siguiente. Ya he revisado tu aldea. Y vamos a ver quién es el siguiente. Es TheNothGamer. Y me has dicho tu clan. Vamos a ver si sale tu clan, espero que sí. A ver si aparece por aquí. Elite Clasers, efectivamente. Pero no estás. Me dijiste que eras el líder, pero te has debido salir. Te has debido salir, así que escríbeme para el siguiente vídeo, ¿vale, tío? Y ponme mejor tu código por si te sales del clan o lo que sea, poder buscar directamente tu aldea, ¿vale? Lo siento mucho, lo he dicho. Escríbete de nuevo que acabarás seguramente siendo revisado. Vamos a ver ahora el siguiente, que es, a ver si no me equivoco. Señor, creo que es así simplemente. Vamos a ver si no me equivoco. Y bueno, me has puesto tu código del clan. Vamos a ver si te encontramos aquí. Y el nombre este es así. Efectivamente, este es el clan. Y efectivamente, señor, co-líder, no sé si era el nombre o era una expresión. Vale, bueno, señor, vamos a ver tu aldea de ayuntamiento 9 u 8,5. Que me parece a mí, uf, no sé si es 8,5. Ahora vamos a ver. 8,75 o directamente 9. Tienes buenas estrellas. 6,79 está bastante bien. Lo he dicho, bueno, antes que nada la reina al 10, ¿vale? Una vez que tienes eso, que ya lo sabrás, te diría que ya que has desbloqueado sabuesos, subas los globos a nivel 6 y después los sabuesos a nivel 2. Por lo demás, monta puercos, golem y valquiria en ese orden. Ayuntamiento 9, con ballestas al 1. Está bien. Porque tienen los 4 cohetes de defensa. Están bien mejorados. No subas el nivel de defensas más. Creo que estás con los muros, si no me equivoco, así que está perfecto. Mejorate todos los muritos, aunque cuesta, lo sé. Mejorate los muros al 9, ¿vale? Y una vez que los mejores al 9, ya puedes empezar a pensar en mejorar ballestas, quizás torres de arqueras, etc. También te puedo decir que si quieres puedes mejorar los controladores, que esos sí que están, esos no suben el peso, ¿vale? Estás mejorando campamentos, perfecto. Por lo demás, pues bastante bien y como digo, mejorate la reina cuanto antes. El diseño es el que tengo actualmente, así que pronto lo tendréis en el canal. Espero que te esté dando buenos resultados, porque es un diseño ante dos estrellas que me está funcionando de manera formidable. Así que nada, un fuertísimo saludo para ti, señor. Gracias por participar en la sección. Vamos a ver ahora a CR7, que le tenemos en... A ver, que me lío por aquí. CR7, no, no está libres, ¿no? Estamos aquí en Zoloquotroco 1.1. Y vamos a ver dónde estás, CR7. Aquí estás, efectivamente. Que bueno, ya sabes que tuvimos que salir, sacarte para la guerra 200, etc. Pero bueno, es Ayuntamiento 8. 340 estrellas, no está mal. Todo al máximo, menos las Valkirias, así que eso está guay. Y lo único, pues los muritos, que los tienes que mejorar a nivel 8. Por lo demás, pues no está mal el Ayuntamiento, aunque bueno, el diseño no me gusta mucho. No me gusta mucho porque creo que es un poco tontería en Ayuntamiento 8 dejar un anillo perimetral. Habéis visto que te han penetrado fácilmente. Así que, pues yo te diría que lo cambiases. Por lo demás, defensa es al máximo. Eso que el diseño está equilibrado, ¿no? Torres de mago protegiendo almacenes, cohetes de defensa en triángulo, etc., etc. Pero los anillos perimetrales en el Ayuntamiento 8, así de pequeñitos, no son del todo buenos. Aún así, bueno, es tu aldea, así que tú decides, evidentemente. Y si estás buscando algún diseño, pues pregúntame y a ver si puedo conseguirte uno nuevo, ¿vale? Por lo demás, pues nada, CR7, un fuertísimo saludo, tío. Y muchas gracias, pues bueno, llevas mucho tiempo con nosotros, así que ya eres todo un auténtico Zoloco. Un fuerte saludo y nos vemos pronto en el clan principal para alguna guerra. Vamos a ver a Crucito, este vídeo se alargará un poco más porque quiero acabar ya con la sección, ¿vale? Con la primera hoja de la sección, con la primera inscripción, vamos. Y bueno, creo que me has puesto tu código directamente. Efectivamente, aquí está, a ver si te encontramos. Aquí está, Crucito Uli, Ayuntamiento 8 recién subidito, pero recién subidito. Bueno, Rey, está bien, no sé, me gusta que me veáis los ayuntamientos así bajitos y demás. Rey al 6, ¿y qué cosillas tienes que mejorar? Bueno, tienes que desbloquear golems, ¿vale? Aunque quizás tienes que decandarte por como quieres atacar al principio. Si eres más de aire, mejorate los rayos y los dragones. Si quieres empezar con montapuercos, golem y los montapuercos a nivel 4. Con montapuercos a nivel 2 y 1 no se puede hacer todavía nada. Por lo demás, vamos a ver tu nivel. Acabas de subir y has subido con todo al máximo, así que está muy bien que hayas subido con... Bueno, no sé si puedes mejorar un poco los morteros. No me acuerdo en Ayuntamiento 7 cuál es el nivel máximo, lo siento. Pero bueno, ¿qué te diría? O sea, has construido los nuevos muros, ¿vale? Sé que al principio son de nivel bajito y no son casi eficaces. Pero no los desperdicies, es decir, mejor que hacer esto es crear aquí una línea, ¿vale? Crear una línea aquí para evitar que el enemigo entre por la parte de las 6 de la aldea, ¿vale? Con lo cual, aprovéchalos. Sé que son de nivel bajo, pero para crear anillos exteriores, ¿vale? Anillos vacíos de muro no están nada mal, así que consideralo. En cuanto al nivel, bueno, no, no has pasado al máximo porque te puedes construir todavía las defensas. Los muros sí están al máximo, eso está perfecto. Así que lo que tendrías que hacer ahora es ponerte a mejorar esos antiaéreos, ¿vale? Es lo que más se planea en Ayuntamiento 7 y 8, efectivamente. Así que mejoralos cuanto antes. Por lo demás, mucho ánimo con tu aldea, ¿vale? El diseño no está mal, la verdad. Y nada, a ver si espero que pronto llegues a ser Ayuntamiento 8 Full cuanto antes. Un fuertísimo abrazo para ti, Crucito. Y gracias por participar en esta serie. Y vamos ya por fin a ver al último de todos, que es Buloba... No, creo que es tu nombre, es Buloba Family. Sí, efectivamente. Y el nombre del clan Dominican Boy. Vamos a ver tu código del clan. Pues no me sale como tu código del clan, ¿vale? Q2PVC9JR No me sales como el clan, ¿vale? Código del clan y ese es el que más he escrito. Lo siento mucho, Buloba. Como digo, bueno... Escríbeme en otro nuevo comentario, ¿vale? Y ponme tu código de jugador directamente. Aunque, bueno, no vaya a ser por si acaso que este sea tu código de jugador. No lo sé. Vamos a comprobar por si acaso. No, tampoco. Así que nada, escríbenlo de nuevo bien, ¿vale? Revísalo, por favor. Y espero que pueda salir en las próximas revisiones cuanto antes. Así que escríbeme de nuevo tu código en un comentario. Hasta aquí, chicos, la sección de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, como digo. A ver si puedo tener un poquillo más de actividad estos días. Que, bueno, son vacaciones y quieras que no. Siempre uno tiene muchas cosillas que hacer. Un fuertísimo saludo a todos, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, como ya os he dicho. Dar like si ha sido así. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!